Amigos ya estamos en el 2021 y de nosotros depende que lo que pasa en esta película se quede solo en ficción La realidad puede ser más interesante que la ficción Pero antes de iniciar, feliz año nuevo a todos, les mando un abrazo muy grande hasta sus casas Agradeciéndoles por supuesto que inician este 2021 junto conmigo El año pasado gracias a ustedes el canal logró muchas cosas Fíjense, duplicó el número de reproducciones totales que se habían logrado en el 2019 Llegaron nuevos, no me gusta decir suscriptores, sino nuevos amigos al canal Y escuchen esto, bueno si me siguen en Twitter seguramente ya lo saben Pero por primera vez la cuenta verificada de YouTube en Twitter que tiene más de 2.3 millones de seguidores Recomendó este canal, sin ustedes no hubiera sido posible así que muchísimas muchísimas gracias Y como pueden ver no estoy en el set habitual, no se ve mi cama de este lado, no se ve la puerta de mi cuarto, el closet Y hay un poco más de ruido de lo normal Y es porque debido a navidad y año nuevo pude venir a ver a mi familia a Villahermosa, Tabasco Que es el lugar de donde soy originario Y desde aquí les voy a contar que la película Songbird o en español Inmune Es una película basada en lo que ustedes y yo estamos viviendo por lo menos en el inicio de año Esta cinta producida por Michael Bay, quien por cierto nos ha regalado largometrajes como la saga de Transformers Y recientemente un lugar en silencio nos narra la historia del bicho que ya todos conocemos Pero situada en el 2024, donde esta enfermedad ya ha tomado más fuerza para ser aún más peligrosa de lo que en nuestra realidad ya es Al liberarse el tráiler y recibir las primeras críticas de los expertos en cine que ya habían visto la película Se decidió que no se iba a estrenar en cines, sino solamente en plataformas digitales Y esto fue porque la gente creía que no era el momento perfecto para que estuviéramos viendo nuestra realidad Pero aumentara al 200% Por otro lado, existen personas que creen que esta película es perfecta para que la vean Todas aquellas personas que siguen haciendo fiestas o reuniones Para que vean lo que podría pasar en un futuro no muy lejano si continúan de rebeldes En nuestra realidad, se dice que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 1% En la película, la tasa es del 56% Es decir, que más de la mitad de los infectados pierden la batalla En la película, estas partículas infectadas flotan en el aire Y eso hace que el contagio sea más fácil Además de que atacan los tejidos cerebrales En la vida real, no ha llegado a ese nivel y espero que no llegue Por este motivo, hay toque de queda en la ciudad de Los Ángeles Que es donde se desarrolla la historia Algo que la película está mostrando de nuestra realidad Es que los infectados van directo a una zona especial para que sean tratados En el filme, se llama la zona Q Q, refiriéndose a Quick Death Que es como muerte rápida en español Y en la vida real, desafortunadamente, hay muchos países No todos, pero sí muchos Han instalado hospitales temporales que atienden a pacientes con este problema Una de las ideas que propone la película me gusta Y es la creación de una aplicación para dispositivos móviles Que te escanea cada mañana para saber si estás bien o no Esta aplicación está conectada por internet con los servicios de salud de la ciudad De modo que, y aquí viene la parte que ya no me gustó tanto Si al terminar el escaneo se detecta que tienes la enfermedad Se le envía automáticamente un aviso a las autoridades Quienes de inmediato van por ti y te sacan de tu domicilio Pero aplicando toda su fuerza, rigor y, de ser necesario, malos tratos Otra idea que propone la película, que por cierto fue filmada en julio del año pasado O sea, ya en plena pandemia Pero solamente con iPhones y cámaras GoPros y cámaras de seguridad Ya es hoy una realidad Fíjense En la película, todas las casas y departamentos tienen un buzón sanitizador Por donde pasan todos los objetos que van a llegar a la casa Para ser limpiados antes de que las personas que estén dentro de la casa las tomen Estoy seguro que ya muchos de ustedes en sus casas O quizás sus mamás, sus papás Limpian o desinfectan todo lo que compran en el super Antes de que ustedes lo agarren Ahora, si la corrupción existe en la realidad Por supuesto que en esa ficción también Y es que en la película hay brazaletes amarillos Que usan las personas que son inmunes al virus Por ello son las únicas personas autorizadas para salir a la calle si es necesario Pero existe un mercado negro en donde se puede pagar por tener tu propio brazalete Sin ser inmune Poniendo en peligro no solo las personas con las que convives Sino también a ti mismo La película es de suspenso y tiene toques de drama Por la relación que tienen los protagonistas A no poder verse debido al toque de queda que hay en Los Ángeles Y todo el intento que hace él por salvarla a ella De alguna manera la película está reflejando algo que muchas personas desafortunadamente siguen haciendo Y es romper las reglas y salir a pesar de que estén enfermos o sin cubrebocas Si bien está basada en lo que estamos viviendo Tuvo que exagerar ciertas cosas ya que está ambientada en el 2024 Pero como les dije al principio de nosotros depende que eso no suceda y solamente se quede en ficción Déjenme en los comentarios si ya vieron esta película Y que opinan de que se hagan series o películas con esta temática Y antes de irme les aviso que este mes conoceremos la historia real que hay detrás de tres estrenos El único y gran Iván, película de Disney Plus que se estrenará el 22 de enero Penguin Gloom o en español Un milagro inesperado La cual llegará a Netflix el 27 de enero en algunos cines Y el 29 de enero Clouds, película de Disney Plus Muchas historias este mes así que por favor suscríbanse al canal Y activen notificaciones para que juntos descubramos también este 2021 Que la realidad puede ser más interesante que la ficción ¡Gracias!